Luego de la réplica del sismo que se registró durante la madrugada de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de México atiende de manera oportuna a la población. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico Magnitud 6.9 tuvo su epicentro en Cualcomán, Michoacán, por lo que durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario lamentó el fallecimiento de dos personas en la Ciudad de México a consecuencia de un infarto y un golpe en la cabeza al intentar evacuar un inmueble, más la muerte de un bebé de cinco meses en el municipio de Tecomán, Colima. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que el sismo de esta madrugada es réplica del que ocurrió el 19 de septiembre y que inició a las 1.16 horas. Hasta el momento, dijo, se reportaron solo daños menores en el estado de Michoacán y Colima. Asimismo, indicó que continúa la evaluación de deterioro de viviendas, sobre todo en los municipios de Coahuayana y Aquila, en Michoacán, así como Tecomán, Manzanillo y Armería, en Colima. La Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio de 45% de afectados en la Ciudad de México y el Estado de México. Mencionó que se revisa periódicamente el sistema de alerta sísmica mexicano a fin de verificar su correcto funcionamiento en los estados de Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla e Itlaxcala. A su vez, expuso que se analizará entre dependencias federales la realización de simulacros nacionales con mayor frecuencia, informó Paranoti 13, Adoración Araiza.